Hola a todos, soy Mephisto y hoy vamos a empezar dándoos las gracias. O sea, voy a hacer un pequeño inciso en el capítulo, nada más, empezar, sí, soy así, ¿qué más? ¿Qué más da? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y os voy a dar las gracias sinceramente por el apoyo que ha recibido el último vídeo que he subido. No sé cuándo voy a subir este, así que el último vídeo que he subido para mí es el de... tenía que decirlo, o tenía que desahogarme, o algo así creo que lo llame, no sé. En el cual decía, básicamente, que los canales pequeños parece que están infravalorados por la gente, o sea, en plan de, oh, Dios mío, los grandes han dicho esto, oh, los grandes les preocupa esto, oh. Cuando realmente YouTube está roto también de cara a los canales pequeños, sobre todo en cuanto a la gente que ve YouTube, en cuanto a los usuarios de YouTube. La gente ya no da like si le gusta el vídeo, sino por el youtuber en sí, no por el vídeo. Siendo que, a ver, yo lo admito, tengo vídeos de mierda, y tengo vídeos buenos. Y son vídeos de mierda que yo cuando los subí digo, hostia, este vídeo me encanta, me gusta, y me ha salido bien, pero ahora lo veo actualmente y es una mierda como un puto campanario, me da vergüenza ajena verlo. Entonces, para la gente que da like si le gusta el vídeo, gracias. Para la gente que dabais like si no le gusta el vídeo, gracias también. La gente que da like solo por el youtuber, tampoco me ha quejado, ¿vale? O sea, un like es un like. A mí me anima a ver cantidad de likes y me anima a seguir subiendo vídeos. Ahora mismo estoy con fiebre, ahora mismo sigo un poco enfermo. Chao, no me eches la bronca en los comentarios que te debo venir. Pero, eh, igualmente me anima el ver que hay gente que da like, ¿vale? O sea, me anima que hay gente que le gusta la serie, que le gusta el canal, que le gusta lo que estoy haciendo, y que mi esfuerzo vale para algo, digamos. Así que muchas gracias a todos, y sobre todo por los comentarios. Joder, la cantidad de comentarios, y aquí hay gente comentando que no había visto en mi vida, pero que llevan bastante tiempo en el canal. Y digo, coño, por fin, por fin se manifiestan. Así que muchas gracias a todos por este gran apoyo, que os pareció una tontería. Pero eso que a vosotros os cuesta, que es hacer un click y ya está, a mí me llena, a mí me anima, a mí me da ganas de seguir grabando. Sinceramente, no tenía ni puta idea, pero ni puta idea de qué hacer para el aniversario de dos años del canal. Lo cumplimos el 23 de octubre, o sea, este mes, el día 23. No tenía ni puta idea de qué hacer, ¿vale? O sea, lo estuve pensando desde el principio del mes, desde que me lo dijeron, además por el grupo de WhatsApp, que no acordaba yo, que iba a ser el cumpleaños del canal. Me lo dijeron por ahí y digo, hostia, lo tengo que empezar a pensar. Y no tenía ni puta idea, pero después de ese vídeo, después de ver vuestros comentarios, eh, ya sé qué voy a hacer. Sinceramente, ya sé qué voy a hacer. Lo que aún no tengo ni puta idea es qué hacer con lo de Halloween. Lo llevo preparando, lo llevo preparando desde el principio del mes también, el especial de Halloween. Y a día de hoy sí que sé lo que voy a hacer, pero no sé cómo lo voy a hacer, ¿vale? O sea, es jodido. En fin, este pequeño inciso va a terminar en cuanto me deje de pasar la ambulancia. ¡Que está muerto! Es que la puta ambulancia se tiene que esperar justamente cuando empiezo a grabar para pasar. Es que no sé si lo vais a escuchar luego en la grabación, ¿vale? Pero está pasando una... ¡Que está muerto! ¡Que ya no llegas! ¡Vale! Es que no pasa una puta ambulancia en toda la mañana. Estamos a las 2 de la tarde y justamente ahora tiene que pasar. ¿Esto que es un corte de digestión o qué? En fin, voy a ponerme esto por aquí para saber cuánto tiempo llevo grabado por aquí. Ahí está. Vale, eh, se ve bien, se escucha bien, está pillando el sonido cojonudo. Más que nada porque ya tengo pila para el micro. He bajado esta mañana. Eh, el salir a la calle me ha sentado bien. Aunque he sudado como un cabrón. Joder, qué calor esto. Parece mentira que estemos en otoño a punto de invierno, pero parece mentira. En fin, ¿dónde lo habíamos dejado? Ah, sí, vale. Estoy con 8 vidas. He empezado con 20. Estamos en el capítulo 17 y estamos con 8 vidas. ¿Qué os parece? Pues si hay alguien nuevo. Estoy jodido. Y yo grabando enfermo, si es que de verdad. A ver, ya sé, me lo vais a decir muchos y me vais a echar la bronca y con razón. Lo sé, no debería estar grabando si estoy enfermo. Lo sé. Igual se me nota hasta en la voz. Igual se me nota incluso que no puedo casi alzar mucho la voz porque me hago daño a mí mismo porque me duele en la cabeza de mi propia voz, ¿vale? Lo sé que me vais a echar la bronca, pero a ver, te voy a contar una cosa. Llevo ni sé cuánto tiempo sin grabar Pokémon. Y tengo ganas de jugar a Pokémon. Tengo ganas de jugar. Y si lo juego, es grabando. Así que voy a grabarlo jugando y porque tengo ganas, coño. Déjame disfrutar un poco, cojones. En un ratito haré un directo de Kingdom Hearts, aunque esto ya lo habré hecho para cuando veáis esto. A ver, vamos... Que me da algo. Vamos a recapitular un poco. Se murió Yare. Lo siento, Yare. A mí me dolió más, te lo aseguro. Te aseguro que perder un Flygon a estas alturas del juego donde me quedan ocho vidas me dolió, ¿vale? Y también se murió el Oliberto, el Nidoran. Que duró poco, pero me acuerdo su nombre. Porque me dolió. Muere. Muere otra vez. Que esa vida no me la quito ni de coña. Ya estaba muerto, no cuenta. Solo para evolucionarlo. Y cuando evoluciona, evoluciona un puto Roselia. Tócate los huevos. En fin, he estado leyendo en los comentarios. Ya sé que es un inicio un poco lento, pero tened en cuenta que hoy va a ser un capítulo de Tranquis. O espero que sea de Tranquis. Porque con este juego nunca es, sabe, de verdad. Estaba leyendo en los comentarios y sí, tenéis razón. Muchos me lo habéis dicho. Tenía que haber cogido al Gyarados. La habilidad que tiene, no me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo, sinceramente. Lo que hace es que es inmune al tipo eléctrico. Y además le sube la velocidad o el ataque, no sé, no me acuerdo, me da igual. Le sube una estadística. Así que tendría un Gyarados inmune al tipo eléctrico. Es muy bestia, ¿vale? Es jodidamente bestia. ¿Qué pasa? Que antes de leer los comentarios, yo ya tenía aleviado a Piconeta. Y en estos días, pues estaba demasiado ocupado, no sé, sin poder mover un puto músculo, ¿vale? O sea, estaba jodidísimo. Entonces, me voy a quedar con Piconeta de momento, ¿vale? Me voy a quedar con Piconeta que tiene un colmillo rayo de 130 de potencia. Que no está nada mal. Y si pierdo otro del equipo, pues meteré al Gyarados, ¿vale? O sea, es seguro que meto a Kinky. En fin, vamos a ir empezando ya, que me encuentro entre mal y peor, ¿vale? Así que lo siento mucho, si hoy se nota un poco mi flojera, pero es lo que cuenta. O sea, es lo que hay, más bien. Eh, creo que ahora teníamos que ir a por surf. Teatro de la... Sí, vale. Creo que ahora tocaba ir a por surf. ¡Bú, fuera! Vale. Sí, ahora es lo del surf. Ahora me van a la surf. Vaya pedazo de danza. Ya podrías marcaros una jota o cualquier... No, por Dios. Más jotas, no. Más jotas, no. Vivo en Zaragoza. Y el puto baile regional de Zaragoza son las jotas. No quiero más jotas, ¿vale? O sea, no me bailes jotas. ¿Cómo te atreves a llevarle la contraria a un espectador? Pues sí, si quieres una jota yo te llevo yo la contraria. Es que te voy a pegar la paliza de tu vida. Ahora que me saque aquí un Arceus o algo así. A ver, antes de nada. Antes de irnos contra el gachupino este. Vale, llego de primeras a Dynamics. Yo lo digo porque lo sé por experiencia. Cuando me tocó a mi mote en la serie de Folagor. Yo estaba cada día ahí, a las cuatro, viendo su capítulo. Pensando que no me saque a mí. Que me lleven el equipo. Y me llevo durante unos capítulos. Que me lleven el equipo, pero que no me saque a combatir. Que no me saque. No quiero morir, no quiero morir. Yo me imagino, cada vez que os saco a alguno de vosotros. Algunos de los que estáis en el equipo. Yo qué sé, cuando os saco a Patriz, por ejemplo. Yo me imagino a Patriz que no me saque a ver. Mierda, me ha sacado. Que no muera, que no muera, que no muera. Y es que me lo imagino así. A ver, vamos a ir de primeras con... Con Dynamics. Me da seguridad Dynamics con su confusión con complejo de psíquico. Con 95 de potencia. Me da bastante seguridad. Así que vamos a ir con Dynamics. A ver, a ver qué tal. Eh, ¿y tú qué quieres? Estoy en plena coreografía. Pues si es una jota... Pues lo siento por interrumpirla, pero... No, realmente no lo siento. Vale, ¿qué tienes? Un Pokémon. Vale, un Turwit. Vale, vale. Turwit al nivel 12. Cojonudo. ¿Al 12? ¿Al 12? No me lo esperaba que fuese al 12, la verdad. ¿Es más rápido ese Turwit de nivel 12? Ese Turwit de nivel 12 es más rápido que yo. Tiene huevo la cosa. Tiene muchos cojones la cosa. Pero yo no soy un esbirro cualquiera. ¿Ahora qué caigo? No debería estar perdiendo el tiempo aquí. Estamos en medio de una misión importante. Si me pillo me pasaré el resto de mis días pelando patatas. Pues tira, tira, tira a pelar patatas. ¡Tira a pelar patatas! Hola, niña. ¿Qué pasa? Disculpame, vuestro nombre es Befisto, ¿cierto? Ha sido un magnífico combate. Vuestra destreza a la hora de que... Pero qué conllazo de señora. Que me da igual. Que me... Eh, de verdad. Que me da igual. Que solo... Solo me he enfrentado a él porque estaba bailando una jota. No quería seguir viendo cómo bailaba una jota. Así que dame... Ahí está. Surf. Que sea de 150 de potencia, puede ser. Venga. Parar el vídeo aquí, ¿vale? Parar el vídeo aquí. En los comentarios. ¿Cuánta potencia tiene Surf? Recordad que las potencias están randomizadas. ¿Cuánta potencia tendrá Surf? Al que acierte un besito en el siguiente vídeo. Ya me estoy viendo a Kinky comentando. Uno. Comentar. Dos. Comentar. Tres. Comentar. Así hasta 200. Ay, Kinky. Si sabes que yo a ti te mando el besito de gratis. A ver. Aquí está. Surf. ¿Preparados? Noventa y cinco. Vale. Pues por lo visto no está randomizada. Vamos a ver quién la puede... Vamos a ver quién la puede aprender. Yo me espero... A ver. También lo digo. Un randomizado completo. Hay muchas posibilidades de que algo no cambie. O sea, sé que esté randomizado, pero que haya justamente coincidido en que eso tendría que ser así en el juego. Por poneros un ejemplo, ¿vale? Igual Piconeta evoluciona al Stunfish creo que se llamaba, ¿no? A ver si este es Stunfish o en el revés. No sé, da igual. Que... Yo es que no estoy muy puesto en Pokémon de mierda, sinceramente. No me gusta, ¿vale? No me gusta. Yo lo admito. Lo siento Piconeta. No me gusta. Pero de igual en el equipo. Y en mi corazón. Sobre todo en mi corazón. En fin. Hay posibilidades de que evolucione al Pokémon que debería evolucionar realmente. Pues con Surf habrá pasado lo mismo. Todos son aptos. Todos. Pues se lo voy a dar... ¿A quién coño se lo doy yo ahora? A ver. Antes de precipitarnos, ¿vale? Antes de precipitarnos. Vamos a ver el ataque especial de cada uno. Para ver a quién coño se lo tengo que dar. Que esa suelta. A ver. Aquí. Vale. Ataque especial el 49, 54, 38. Vale. En teoría se lo tengo que dar a Bomasnow. La pega. Que a Bomasnow tiene unos ataques vestidos. Bestiales. Pero bestiales. Tiene un ácido de la hostia. Tiene un puño. Un rapuño de la hostia. Rayo carga. Es la pene. Y día de pago. A ver. Puestos a quitarle uno le quitaría día de pago. Pero claro. Quitarle un potencia 100. Con 100 de precisión. Pues no me compensa. Otra opción sería dárselo aquí al colega. A Dynamics. Que es el segundo con más ataque especial. Que no está nada mal. Le podría quitar silbato. La verdad. Que tampoco lo utilizo mucho. Porque un daba vacío me conviene tener algún ataque de tipo lucha. Aunque claro. A Bomasnow ya tiene un ataque de tipo lucha. Y a Luz me gusta bastante. Le va a quitar silbato. Se lo va a meter a Dynamics. Ahora imaginaos a Old Night Tales haciendo surf. Esto donde lo veis. Si no es en este canal. ¿Dónde lo vais a ver? El canal de la locura. Y de la enfermedad. No debería estar grabando. Pero da igual. Estoy grabando. Y es más. Dentro de un rato voy a hacer un directo. Y es más. Ya lo habré hecho cuando estéis viendo esto. Y es más. Lo vais a tener puesto en el canal. Y es más. Va a ser en el mundo de... No sé si hacer Alicia. Estoy entre... Va a ser de Kingdom Hearts seguramente. ¿Vale? Estoy entre el mundo de Alicia o el de Hércules. No sé a cuál meterme primero. No sé. No sé. Creo que el de Hércules estaría guay más que nada. Porque la llave espada que dan es... La polla. Entonces creo que con la llave espada del mundo de Hércules... Bueno, me voy a quitándose el plato mientras cuento... Mientras meto la turrita os voy a... Voy enseñándoles esto. Entre la llave espada me dan don de Hércules. Más lo que haya leveado. Más que el mundo de Alicia suele ser el más fácil. Eso va a ser coser y cantar. Además que el boss de Alicia nunca me ha gustado. O sea, el diseño está de puta madre. Pero el combate en sí no me termina de convencer. En fin, ¿qué hago yo hablando de Kingdom Hearts? Mientras estamos en un capítulo de Pokémon. Me cago en la pene. A ver. Bueno, ya que... Si esto es más vídeo... A ver, esto es gameplay y videoblog. ¿Vale? Vamos a ser sinceros. Mis capítulos de Pokémon son gameplay y videoblog un poquito. Así que voy a ir avanzando por no estancarme, digamos. Objeto. ¡Piedra terna! ¡Piedra terna! ¿Por qué miras una piedra terna? No quiero una piedra terna. ¡Joder, estoy! ¡Qué jodido estoy! ¡Qué poco me dijo! Vale. No, en esta... Digo, primer Pokémon... No, en esta barruta ya atrapamos en esta barruta. Pero ahora al lado tenemos otra ruta más. Además, creo que me van a dar la caña dentro de nada. Con lo cual, no sería mala idea ir por los pueblecitos que nos hemos ido pasando donde se podía pescar. No sería ninguna tontería, ¿eh? Pero ningún... ¡Joder, macho! ¡Un Venusaur! ¿Por qué no me salió un Venusaur de primer Pokémon de ruta? ¿Me lo podéis explicar? Yo quiero mi puto Venusaur. Escapado sin problemas, cojonudo. Vale. Voy rápido. Más que nada porque paso entre mucho y muchísimo de todo lo que está ocurriendo aquí. Y... No, 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 no. No, no. Es que no quiero ir. Es que no voy a ir a la zona safari si voy es para atrapar un Pokémon. Un Pokémon. Que lo de la zona safari es una putada en los loques. A ver. Solo tienes una oportunidad, ¿vale? Eh... Sí, venga. Te voy a dar el teléfono para que me avises y toda esa mierda. Eh... La zona safari es una putada porque... Solo tienes una oportunidad de atrapar un Pokémon. El que primero te salga. Y cuando te sale... Eh... Puede huir. Puede ser jodido de atrapar. O sea, es que la zona safari para mí es perder una vida. O sea, es perder una vida. Tened en cuenta una cosa. Si no atrapo al primer Pokémon de ruta... ¡Pierdo una vida! En la zona safari pierdo una vida fijo. ¡Pero fijo! O sea, que estoy jodido. Vale. Primer Pokémon de ruta, ¿eh? Y es... Ni más. Ni menos. Que un... Aggron. ¡Uh, uh, 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 uh! ¡It's still! ¡Agron! Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta mucho, además. Me gusta mucho. A ver, de una... Fua, es que... Haga lo que le haga es que lo mato. Pero claro. Tengo que atrapar un puto Aggron, tronco. ¿Cómo atrapo yo un Aggron? Podría sacar a... No, no me arriesgo a sacar a Uriel. Vamos, mi hija, toco a la cola. A ver, imaginaos que tiene romperrocas o algo así. Tiene esta, pa' favor. Me revienta. Pero me revienta bien reventado. Es que este tiene unas defensas de mierda. Es otra cosa. A ver, necesito un muro, ¿vale? O sea... Y lo más muro que tengo es este. Ataque especial. Le tengo que pegar con ataque especial. Pero con ataque especial no tengo nada. Chachara, pero igual... No, qué coño. Chachara no lo va a matar ni de coña. Le puedo meter un picote tranquilamente. Y que se va a quedar como si nada. Así que... Vamos con Wolf. Vamos con Wolf. Que creo que podría ser la mejor opción. Va a resistir cualquier hostia que me haga. ¡No! 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 ¡Wolf! ¡Wolf! No quiero gritar. Estoy enfermo. Aggron, pórtate bien. ¡Nome, nome, nome! ¡Quete, quete, quete! Su puta madre, enfado. A ver. Por lo que me ha quitado digo yo que enfado tiene menos potencia de la que debería de tener. Digo yo. Vamos con Charmy. Que de enfado le va a quitar una mierda y menos. Vamos con Charmy. Enfado. ¿Cuánto le quita? Una mierda. Vale. Día de pago. No lo va a matar. De hecho, dudo que le haga mucho daño. Día de pago. No debería morir. ¡Puff! Y si le hago 20 más, tampoco va a morir. Vale. Cuidado con el enfado. Vale. Está confuso. Otro día de pago. Se pega. Ahí está. Vale. Voy a probar una Pokéball así de jajas. ¡Uf! 32. No sé yo si con 32 nos va a llegar, ¿eh? Exactamente lo digo. No sé si me va a llegar. Vale. Ni se cantea la Pokéball. Está confuso. Hiérete. 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 No. Caramba, no. No. Vale. Me quita poco. Recordar. Los ataques de 2 a 5 golpes. Si tienen una potencia alta. Imaginaos. Potencia 100. Podrían ser 5 golpes de potencia 100. Podría ser un ataque de 500 de potencia. Y es que tampoco le puedo hacer mucho más. Ultrapuño lo revienta. Rayo carga. Yo creo que no lo mato con rayo carga. Quiero que no muera. Pero claro. Habrá algún capítulo en el que no pierda vida. Habrá algún puto capítulo en el que no pierda una vida. A ver qué más me podría haber salido. Venga. Un agrón. Voy a hacer la prueba. Solo por probar. Onda vacío. Lo mata. Vale. Para la próxima ya lo sé. Que lo mata. Agrón tiene una defensa especial de mierda. Vale. No me acordaba. No me... No. No. Paso. No. Fuyoshi. No. Quiero pelear. No quiero combate. No. Caca. Combatir es caca. No quieres, ¿verdad? No quieres. Porque no quieres. No quieres. Hazme caso. No quieres. Poder Jedi. No quieres. No quieres. No. No. Vale. Vale. Eh... Estoy jodido. Me quedan siete vidas. Me quedan siete putas vidas. Parte buena. Bueno. No sé si buena. Porque aún me queda un gimnasio de por medio. Parte mala. Me queda el gimnasio de tipo lucha. Hay muchos súbditos. Si no recuerdo mal. Muchos. Si no recuerdo mal. Igual directamente... No. Creo que había muchos súbditos. Parte buena. El gimnasio de tipo acero... No hay súbditos. Con lo cual, si gana la líder, gana una vida. Si no pierdo vidas yo. Estoy jodido, ¿vale? O sea, oficialmente estoy jodido. Muy, muy jodido. Y como paso olímpicamente de... De actualizar en la yote. Como paso olímpicamente, ya lo digo. De actualizar en la yote. Eh... Otra vez. Me refiero. Voy a conseguir la caña ya. Que creo que me la daban por aquí. ¿Puede ser? Tú. ¿Me dabas la caña tú? No. Uno de estos me daba... Eh... Fuerza. Uno de estos me daba fuerza, creo. Ah, pues no. Pensaba que... Os juro que pensaba que me daba fuerza. Vale. Eh... Como sé que alguno de por aquí me va a dar la caña... Porque aquí todos son la caña. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Coño, ¿dónde está el que me da la caña? ¿Caña? Yo sé que uno por aquí me daba la caña. Nadie me quiere tirar la caña. Tú me tiras la caña. No me tira la caña. ¿Dónde coño está el que me daba la caña? Digo... Voy a conseguir la caña ya. Pero no... Pero no me dan la caña. Os juro que pensaba que el que me daba la caña estaba por aquí. ¿Aquí? ¿Quizá? Tampoco. Espérate. ¿Por aquí? Coño, Tina. Os juro que pensaba que el que me daba la caña estaba por aquí. Dejadme en los comentarios. Y voy a decir, coño, ya que me dan la caña, pues me pongo a pescar por aquí. Y si no puedo atrapar al siguiente Pokémon de ruta, pues mira, eso que me ahorro de la Jout. Pero en fin, vamos a dejarlo por aquí. No es que me encuentre muy allá. Y por lo menos ya me he quitado un poco la cosa de grabar, ¿vale? Igual me he grabado algún otro juego ahora o me pongo a preparar la Jout del WoW. Que voy a subir WoW. ¡WoW! ¡WoW! En fin. ¡No! No tengo que hacer eso. No tengo que hacer eso. En fin. No sé qué voy a hacer ahora, pero seguir un poco con la cosa, ¿vale? O sea, tengo la cosa de necesito estar en YouTube. Cojones que llevo mucho tiempo desacendiéndolo. Y coño, ahora que... Sinceramente, si ahora me quiero meter aún más en YouTube. Aún más con la cosa de hacer vídeos y demás. Es simplemente porque he visto que habéis dado un apoyo de puta madre. Y lo digo ni sonando bonito ni pollas. Habéis dado un apoyo de puta madre en el último vídeo. En el vídeo de tenía que desahogarme. O sea, no me esperaba tanto apoyo, sinceramente. O sea, yo pensaba que iba a ser otro de estos vídeos que iban a pasar desapercibidos. En plan de, bueno, pues 40 visitas, etc. Ni siquiera le puse etiquetas. Ni siquiera le puse descripción. O sea, lo grabé porque necesitaba sacarlo. O sea, a mí me afectó bastante la cosa de... Que Ludo me dijese directamente que... Igual dejaba YouTube por un tiempo. Que igual sube un vídeo cada X tiempo. Y que no lo deja del todo. Yo qué sé. Pero a mí me afectó la cosa, ¿vale? Entonces yo necesitaba desahogarme. Entonces ni puse etiquetas, ni descripción, ni pollas en vinagre. Duró cuarenta y pico minutos. Yo qué pensaba que la gente se iba a ver cuarenta y pico minutos de yo dando el coñazo. Y al ver todo el apoyo, al ver la gente en los comentarios, al veros a todos, a todos ahí. Incluso a gente que no se había manifestado nunca, manifestándose en los comentarios. A mí eso me ha llenado. ¿Qué quieres que te diga? Esto sí es una comunidad. ¿Una comunidad dentro de una comunidad? Puede ser. Dentro de la comunidad de YouTube tenemos la comunidad dango. Puede ser. Pero por lo menos aquí los dangos hacemos las cosas como tienen que ser. Y a mí eso me llena. Así que nada más. Sabéis que un like siempre ayuda. En este caso más que nunca. Suscribiros si lo estáis. Compartir. Y toda esa mierda que suele decir. Dejadme en los comentarios todo lo que queráis. Que sabéis que me encanta leeros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Siguiente capítulo. Siguiente episodio. O siguiente lo que sea. Un saludo. Y gracias a todos. Adiós.